Hay esfuerzos que en primer lugar son aplaudidos, esfuerzos que realiza una persona o un grupo de personas que al pasar de los años se vuelven en tradiciones y esas tradiciones se vuelven referentes para un grupo social. Eso ha ocurrido con el sueño de un grupo de nicolaitas, de jóvenes nicolaitas que hace ya algunos años decidieron conjuntarse en un grupo de estudio y posteriormente reconocer a lo mejor de la sociedad de Morelia, de Michoacán y de México. Estamos ya cerca de que se entreguen los premios Génesis del año 2018 y le agradezco muchísimo a uno de esos jóvenes que inició como un sueño y que hoy se han convertido en un referente, en una tradición, en orgullo para esta ciudad, no solamente lo que es el Círculo de Estudios Génesis, sino también los reconocimientos que entregan al doctor Rogelio Díaz Ortiz. Gracias, doctor, por tomar la llamada y la verdad, enhorabuena por este esfuerzo que lo han transformado gracias a su trabajo y a su seriedad en una tradición y en un referente de Michoacán. ¿Cómo está? Buenas tardes. Juan José, muy buenos días. Profundamente emocionado por tu tan bella presentación que no solamente emociona, sino compromete. Muchas gracias por ser tan generoso en los conceptos hacia mi persona y hacia la organización que represento. Doctor, este año, ¿para quién serán los premios Génesis? Platíquenos, por favor, porque pues también es un año muy especial este 2018. Sí, Juan José, en el marco de los 39 años de vida de la Fundación Génesis, los galardonados son el premio al mérito empresarial que lleva el nombre del licenciado Enrique Ramírez Miguel, es para el licenciado en la administración Guillermo Valdés Vega, un empresario muy importante en Michoacán, con presencia en 25 estados, con más de 15 mil empleados, una persona que todas las mañanas se levanta para trabajar de manera intensa en favor de Michoacán y de México. Guillermo Valdés Vega recibe el premio al mérito empresarial. El premio a la práctica profesional médica que lleva el nombre del doctor Gustavo Gallegos Vargas tiene una connotación muy especial para nosotros porque hace 30 años Marta Delfina Cervantes Carreño, quien recibirá este premio, era la presidenta del área juvenil de Génesis y a ella le tocaba acercar los premios y alguna ocasión nos comentó que esperaba algún día regresar por uno para ella, 30 años después, esta profecía se ha cumplido y para ella, quien hoy en día preside la Academia Nacional de Certificación Médica, recibirá el premio del área, de esta área. El premio del área jurídica que lleva el nombre de don Carlos Gálvez Betancourt es para el actual presidente de la barra de abogados de Michoacán y actual delegado federal de atención a víctimas, el licenciado Ricardo Díaz Ferreira. El premio al mérito social que lleva el nombre de la contadora Esperanza Ortiz Espinosa es para una luchadora social, para alguien con un liderazgo ampliamente reconocido en nuestro país y el extranjero, es la doctora María Elena Morera Mitre, presidente de la organización Causa en Común. El premio al mérito profesional es para el doctor Jesús Vázquez Estupiñán, rector de la Universidad La Salle Morelia, de grata presencia y amplio trabajo en favor de la educación en Michoacán. El premio en la categoría de medios de comunicación es para alguien que ha sido muy versátil a lo largo de 25 años de carrera profesional, lo mismo reportero que jefe de redacción, es para Alejandro Vivanco Ponce. El premio al mérito juvenil que lleva el nombre de nuestro recordado amigo José Luis Gras Garcilaso, es para una joven con dos licenciaturas, con dos maestrías, que ya fue premio estatal de la juventud, premio nacional de la juventud, y que desarrolla una intensa, intensa labor de emprendedurismo en la meseta Puré Pecha. Para la maestra en ciencias, Sandra Luz Malagón García, será el premio al mérito juvenil. El premio al mérito artístico que recuerda que lleva el nombre de nuestro amigo Teodoro Nieto Antón, es para el escultor michoacano Jaime Padilla Retana. El premio al mérito educativo que lleva el nombre de nuestro apreciado amigo y maestro Jorge Calderón Ramírez, es para la Universidad Internacional Jefferson en el 35 aniversario de su existencia. Y ahí finalmente el premio al mérito deportivo que lleva el nombre de don Félix Cerda Loza, es para el equipo de fútbol independiente, sin duda alguna el equipo más triunfador en la historia de la Liga Municipal de Morelia. Como puede ver Juan José, es una amalgama de trabajo, de orígenes, caracterizado por éxito. Doctor Rogelio Díaz, pues sí, efectivamente, personas que han llegado a Michoacán a comprometerse, a insertarse, a formar parte de lo extraordinario de esta sociedad, como el doctor Vázquez Estupiñán, a quien le mandamos fuerte abrazo. Esta joven que inició soñando con ustedes y que ahora tiene un cargo, pues la verdad, de mucha responsabilidad en el área médica y que ahora también recibe ese premio. La señora Morera, que es referente en lo que se refiere a los esfuerzos de lucha contra la inseguridad y contra el crimen. La señora Morera, que también lo es. Y bueno, nuestro compañero Alejandro Vivanco, que considero es muy merecido este reconocimiento. Doctor, ¿cuántos años ya de entregar el premio Génesis? Antes de decirle cuántos años, me faltó un premio muy importante, que es el premio de liderazgo, que se entrega para Monseñor Carlos Garcias Merlos, actuar arzobispo de Morelia. Mire, sí, sí, no, pues sí, faltaba uno importante. Fundamental. Son treinta y cinco años de entregar los premios Génesis y treinta y nueve años de la existencia de nuestra organización, Juan José. Treinta y cinco años ya. Nada más rápidamente, doctor, para que quienes por primera vez escuchan esto sepan de lo que estamos hablando, menciónenos a algunos, algunas de las personalidades que han recibido este galardón. Bueno, espero ser muy concreto. Han sido más de trescientos galardonados a lo largo de la existencia y nuestra organización. El año pasado, la Universidad Michoacana recibió el premio en el marco de su centenario. El maestro Nieto Antón desde España, Arturo Bricio Carter, exárbitro de fútbol, el Marieche Vargas de Tecalitlán, los niños cantores de Morelia, la Universidad Latina de América. Me falta memoria para poder traer aquí y ahora a tan importantes personajes y personalidades que son una constancia de éxito. El evento está programado con mucha ilusión y se va a llevar a cabo el próximo sábado a partir de las diez treinta horas en el Teatro Estela Inda del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la capital michoacana, Juan José. Mañana sábado en el Estela Inda del Seguro Social de Morelia. ¿A qué hora, doctor? Diez treinta horas. Diez treinta de la mañana. Pues enhorabuena por estos treinta y cinco años de la entrega de los premios Génesis, por los treinta y nueve años de existencia del Círculo de Estudios Génesis, doctor Rogelio Díaz. Y pues ya terminándose todo, el domingo hay que comenzar a preparar el cumpleaños número cuarenta de Génesis, doctor. Así lo haremos y convocaremos a todos quienes han recibido este galardón. Y usted, usted ha sido uno de ellos y ha honrado por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. El premio que hace algunos años cuando usted era mucho, mucho, mucho más joven, este reconocimiento. Gracias por su confianza de aquel entonces, gracias por su amistad de ahora. Doctor Rogelio Díaz Ortiz, le mando un abrazo. Enhorabuena por esto y un reconocimiento a su esfuerzo. Gracias. Buen día. Gracias, Juan José.